¡Bienvenido a Cosplay Factory! Para este tutorial necesitaremos Bolígrafo, regla y cúter Goma eva Cola de contacto y un pincel Multierramienta rotativa y cabezal de amolado Pasta para madera Lija Pintura en spray Tijeras y cinta de carrocero Cinta elástica Y por supuesto las plantillas ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer será cortar las plantillas. Dejaré un enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo. Ahora que las tenemos cortadas vamos a pasarla a la goma eva. Empezamos con las piezas que van en goma eva de 5 milímetros. Marcamos la plantilla del lateral. Nos ayudaremos de la cinta de carrocero para mantener la plantilla en su posición. Tendremos que marcarla dos veces, invirtiendo la plantilla para hacer así el lateral izquierdo y el derecho. Ahora seguiremos con el superior izquierdo que también tendremos que marcar dos veces de la misma manera que hicimos antes. Luego trazamos el central superior del que solo necesitamos una pieza. Y por último el central, del que también necesitaremos solo una pieza. Una vez tenemos todas estas piezas marcadas, haremos lo propio con las que van en goma eva de 2 milímetros. Empezamos marcando el embellecedor lateral, del que necesitaremos dos piezas. Una para el lado izquierdo y otra para el lado derecho. Y por último marcaremos el embellecedor central, del que solo necesitaremos una pieza. Ahora que lo tenemos todo marcado, podemos empezar a cortarlo. Para ello nos valdremos del cúter de precisión. Comenzamos con las piezas de goma eva de 2 milímetros. Una vez que las tengamos listas, seguimos con las de goma eva de 5 milímetros. Aunque yo no lo hice, te recomiendo que etiquetes bien todas las piezas, para evitar así confundirte. Cuando estés cortando la pieza central, no cortes los dos rectángulos de la parte superior, ya que esto te dificultará a la hora de trabajar en la pieza para terminar de darle forma. No te preocupes, que al final los cortamos. Ahora que lo tenemos todo cortado, vamos a centrarnos en la pieza central, para terminar de darle forma. Lo primero que vamos a hacer es darle la vuelta, y ayudándonos de la plantilla, marcar la línea central por la parte de detrás. Una vez que esté marcada, tendremos que hacer un corte superficial por esta línea, con el cúter de precisión. Recuerda, el corte ha de hacerse por la parte de detrás de la pieza. Una vez que esté hecho, doblamos la pieza por este, y con la ayuda de la multiherramienta rotativa, con un cabezal de amolado a una velocidad de 3 sobre 6, vamos a biselar el corte, para que de esta forma podamos doblar sin problema la pieza formando un ángulo. Una vez que lo tengamos listo, marcaremos una línea a unos 3 milímetros en la cara superior, por todo el contorno de la pieza, menos por la base. Una vez marcada, biselamos a través de esa línea, ayudándonos nuevamente de la multiherramienta rotativa. En cuanto esté todo bien biselado, tendremos lista la pieza. Solo nos faltará cortar los rectángulos que dejamos antes sin cortar. Ahora vamos a terminar de darle su forma angulada. Para ello, tendremos que encolar la pieza por el rebaje central, usando, claro está, la cola de contacto. Pondremos un poco de cola por la línea central, y la dejaremos secar. Una vez esté seca, uniremos la pieza con cuidado, formando un ángulo como se ve en el vídeo. En cuanto tengamos hecho el ángulo, tendremos que colocar, por la parte interior, el embellecedor central. Para ello, primero marcaremos su posición. Luego, aplicaremos cola de contacto en ambas piezas. Primero en la pieza central, y luego en el embellecedor. Dejamos que la cola de contacto haga su efecto, y luego lo unimos todo con mucho cuidado. Ahora que lo tenemos listo, vamos a retocar las piezas superior izquierda y superior derecha. Primero les damos la vuelta, y por la parte trasera vamos a realizar una línea a unos 3 milímetros del lateral largo, y otra línea igual, pero en el lateral superior. Haremos esto en ambas piezas, teniendo en cuenta que han de estar invertidas, como se ve en el vídeo. Una vez realizadas las marcas, tendremos que biselar por esas líneas, con la ayuda nuevamente de la multierramienta rotativa. Recuerda que tenemos que hacer eso en las dos piezas, y que han de quedar como piezas opuestas. Una vez hechos los biseles, tendremos listas estas piezas para el montaje. Así que podemos pasar con las piezas laterales. En estas dos piezas, lo único que tenemos que hacer es unirlas con su embellecedor. El embellecedor irá encolado por la parte de detrás de cada pieza. Recuerda que han de ser piezas opuestas. Primero marcamos el embellecedor en su posición, en ambas piezas. Una vez que lo tengamos marcado, lo encolamos con la cola de contacto. Pondremos cola de contacto en las marcas realizadas. Esperamos a que la cola seque, y una vez seca, lo unimos todo bien. Una vez que esté unido, tendremos listas todas las piezas para el montaje final. Las piezas irán colocadas de esta manera. Ahora vamos a marcar las líneas por donde irá la cola de contacto. Todas estas marcas se realizarán por la parte trasera de la pieza. Comenzamos con las piezas laterales. Realizamos una línea a medio centímetro por el lateral largo, como se ve en el vídeo. Luego hacemos otra marca también a medio centímetro, formando un carril. Este carril será por donde encolaremos. Realizamos estas marcas en los dos laterales. Ahora tenemos que hacer este mismo carril en la pieza central superior. En este caso, lo hacemos por el lado corto. Y por último, tendremos que trazar ese carril en las dos piezas superiores, en el lateral más largo de los que no están biselados. Ojo, este carril lo realizamos por la parte trasera, aunque aquí se vea por la delantera. Una vez que esté todo marcado, pondremos cola de contacto por todos los carriles, por todos los biseles de la pieza central, también por las zonas biseladas de las piezas superiores, por los dos laterales largos de la pieza central superior y por el segundo lateral largo de las piezas laterales, como se ve en el vídeo. Ahora dejamos que la cola seque. Y luego comenzamos a montarlo. Empezamos uniendo uno de los laterales con la pieza central. Haremos coincidir el carril con el bisel que está por el lateral curvo, desde arriba hacia abajo. Asegúrate de que la pieza queda bien alineada. Una vez colocado, haremos lo mismo con el otro lateral. No te asustes si ves que sobra material por la parte inferior. Tiene que quedar así. Ahora tendremos que colocar las piezas superior izquierda y superior derecha. Primero alinearemos la pieza de manera de que quede enrasada con el lateral, como se ve en el vídeo. Una vez bien alineado, lo vamos inclinando haciendo coincidir el carril con la pieza central. Cuando tengamos montado un lateral, realizaremos las mismas acciones con el otro. Asegúrate de que queda bien alineado. Hazlo con calma y tómate todo el tiempo que necesites. Ahora que ya están colocadas las piezas superiores, tenemos que unir el central superior. Este irá en medio de las dos piezas superiores. Primero haremos coincidir esta pieza por los laterales. Y por último, el carril con la pieza central. Ahora presionamos bien para asegurarnos de que todo encaja perfectamente en su sitio. Y una vez esté todo como queremos, vamos a pasar a darle los últimos retoques antes de la pintura. Para ello, marcamos primero un bisel por toda la parte superior de la máscara. Esto le dará un aspecto más redondeado a la pieza y lucirá mejor. Ahora cogemos la multiherramienta rotativa con el cabezal de amolado y empezamos a retocar la pieza. Comenzamos por la unión central y la alisamos. Luego vamos a redondear todo el contorno del marco de la pieza central. Y por último, vamos a realizar el bisel que marcamos antes, el de la parte superior. Una vez que estemos conformes con la pieza, vamos a empastarla. Para ello, vamos a utilizar la pasta para madera. Pondremos una capa bastante generosa de pasta para madera por todas las uniones y los posibles desperfectos que se hayan generado. Para el marco de la zona central, nos podemos ayudar de una hoja de cúter vieja y usarla como espátula para tener mayor precisión. En este caso, no es necesario alisar la pasta como hemos hecho en otros proyectos. Una vez que estén cubiertas todas las zonas, dejaremos secar la pasta durante al menos 24 horas. Y una vez esté seca, lo lijamos todo con una lija de grano fino, de al menos 240. Asegúrate de lijar bien todas las uniones y dejar la pieza lisa. Una vez lo tengamos listo, tendremos preparada la máscara para la pintura. En este caso, vamos a aplicarle directamente una pintura de color negro mate. Daremos una capa consistente y la dejaremos secar toda la noche. Ahora que está seca, podemos dar la máscara por terminada, pero creo que quedará mucho mejor si le añadimos un último detalle. Para ello, vamos a utilizar esta malla de rejilla. Lo único que tenemos que hacer es marcar en esta el contorno interior de la pieza lateral. Para ello, nos podemos valer del sobrante que cortamos al inicio. Para poder marcar la malla sin problemas, primero la cubrimos con cinta de carrocero. Ahora marcamos las dos piezas y una vez marcadas, ponemos un poco más de cinta de carrocero y realizamos un rectángulo de un centímetro por todo lo largo de la malla, como se ve en el vídeo. Ahora cortamos todas las piezas con unas tijeras. El rectángulo lo cortaremos por la mitad y lo usaremos para hacer las dos ranuras centrales. Una vez esté todo cortado, retiramos la cinta de carrocero y comprobamos que las piezas encajan en su sitio. De no ser así, realizamos los ajustes necesarios hasta que encajen. La idea es que las piezas entren justas y la propia malla se encargue de que se mantengan en su sitio. No obstante, si quieres una mayor seguridad, puedes ponerle un poco de pegamento instantáneo universal en las esquinas. Ten cuidado a la hora de manipular esta malla, porque puedes clavarte alguna de sus hebras. En cuanto a las dos piezas centrales, torceremos la malla para que adquiera el ancho de estas y cortaremos el sobrante. Lo bueno es que a la hora de torcer la malla, la punta ya queda angulada. Ahora que lo tenemos todo listo, solo nos falta poner el elástico para sujetarla a nuestra cabeza. Para ello vamos a utilizar un trozo de cinta elástica. En mi caso, este mide 27 centímetros de largo. La marcaremos en el centro aproximado de la máscara, pegada al embellecedor de goma eva, como se ve en el vídeo. Una vez que lo tengamos marcado, pondremos un poco de cola de contacto en todas las piezas. Dejamos que la cola haga su efecto y una vez seca, lo uniremos todo bien. Y ahora que ya está todo unido, podemos dar por terminada la máscara de Knob Saibot. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva ayuda para tus próximos cosplays. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Si te interesa lo que hago, puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon. Si tienes alguna duda, deja un comentario. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial.